Ay amiga, hace tiempo que te veo triste, es que me enamoré sin ninguna razón ¿Por qué no me lo dijiste? Tal vez en mis palabras encuentres la solución Prefiero contarte en esta canción Él fue el que me pudo enamorar, con mi mejor amiga se quedó Y todo mi ser triste está, pero a él yo nunca lo pude enamorar Y en mi corazón siempre rencor, casi destruye una buena amistad Yo sé que te entristece, esto que te pasó, porque al igual que a ti alguna vez me sucedió Un muchacho traicionero con mi corazón jugó, fue muy duro levantarme pero el tiempo me ayudó Y encontrarás algún amor, como el que tengo ahora, sincero, cariñoso, que me quiere y que me adora Yo sé que no me engaña, pues me llama a toda hora, que para ser sincera quiero ya ser su señora Momentos muy hermosos yo pasé, cuando yo estuve con él, pero lo mal interpreté Pensé que él sentía lo mismo también, pero él solo veía en mi hermana y ya ves Yo me ilusioné, luego me enteré, era mi amiga la rival y tanto lo dié Hasta quise golpearla, eso fue lo que pensé, que iba a matarla, por mi madre lo juré Estaba enamorada, me cegó la estupidez, por favor Dios perdóname Él fue el que me pudo enamorar, con mi mejor amiga se quedó Y todo mi ser triste está en él Pero a él yo nunca lo pude enamorar De mi corazón se enrede mejor, casi destruye una buena amistad Entiendo amiga ahora, por lo que me has contado Que de ese niño tú solita te has enamorado Escúchame un momento, hay algo que no te he contado Dímelo con confianza, sabes que tú eres mi hermana El niño que yo amo a ti te lleva de su mano Deja todo así, aquí nada ha pasado Él fue el que me pudo enamorar, con mi mejor amiga se quedó Y todo mi ser triste está en él Pero a él yo nunca lo pude enamorar Y en mi corazón se enrede mejor, casi destruye una buena amistad Esta historia es un ejemplo, que no debes olvidar Que lo más grande del mundo, es saber perdonar Sencillamente, las manos Él fue el que me pudo enamorar, con mi mejor amiga se quedó Y todo mi ser triste está en él Es decir, 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 es decir